Pobre mi negrito No siempre vive dudando por su amor Le doy motivo, siempre me andas helando No seas tan celoso, tampoco caprichoso No sé por qué de nada te pones a dudar No seas tan celoso, tampoco caprichoso No sé por qué de nada te pones a dudar Si es algo coqueta y muy mal quitada No seas tan celoso, porque ya no te hago nada Si voy yo, Marieta y toda enborrachada No seas tan celoso, si ya no te hago nada Si no, Marieta Pobre mi negrito siempre vive dudando Yo no le doy motivo, siempre me andas helando Pobre mi negrito siempre vive dudando Yo no le doy motivo, siempre me andas helando No seas tan celoso, tampoco caprichoso No sé por qué de nada te pones a dudar No sea tan celoso, tampoco caprichoso No sé por qué de nada te pones a dudar Si es algo de nada te vuelvo de madrugada No sea tan celoso, si ya no te hago nada No sé por qué de nada te pones a dudar No sea tan celoso, si ya no te hago nada Si es algo coqueta y muy mal quitada No sea tan celoso, si ya no te hago nada Si es algo de nada te vuelvo de madrugada Si vuelco mareando y toda despeinada Si salgo coqueta y muy maquillada Si vuelco mareando y toda despeinada